No queríamos decir una fecha, sino poder trabajarlo conjuntamente con ellos y con lo que es el Ministerio de Salud, porque esto es tan impredecible que un día hay 150 casos y el día de ayer tuvimos 400. Entonces eso nos lleva como que reagendarnos prácticamente todos los días. Lo que sí está la voluntad, están las ganas y simplemente comentarle a la ciudadanía que en ningún momento por parte de la Intendencia se pensó no hacer el carnaval. Al contrario, ya está el presupuesto fijado para eso, ya el adelanto se hizo en el mes de diciembre. O sea que, como te digo, el carnaval, como lo dijimos en un primer momento, va a salir. Simplemente es buscarle el mejor momento para que esto de los contagios no sea tan expuesto o cuidar un poco más porque sabemos que la cosa no viene como lo mejor queremos. ¿El concurso Murgo ya tenía fecha de inicio y se traslada la fecha? El sábado 5 de febrero teníamos la elección de la figura del carnaval, que iba a ser en termas del Daimán. Esto se está corriendo para el mes de marzo. Y el 10 y 11 de febrero era la primera ronda del concurso de Murgas en el Parque Arregade. Nos han comentado que ha dado positivo a algunos compañeros e integrantes de las Murgas y eso lleva a que hay que reestructurar para que estén todos, para que puedan concursar. ¿Se trasladaría una semana? Una semana, una semana. O sea, se seguiría haciendo como lo venimos marcando, pero en vez de comenzar el 10 y 11, bueno, sería la próxima semana. ¿El comentario de que se haría todo en una noche fue simplemente vía redes sociales o se puso sobre la mesa? No, no, de poder hacer, es imposible hacer. No, por eso le digo, a veces está bueno comentarle a la ciudadanía porque hay cosas que se tiran en las redes y no son verdad, o sea, no son ciertas. Es imposible hacer todo en una noche. También es desmerecer el trabajo de que la gente viene haciendo desde hace ya un año, ¿no? Entonces no creemos que sea la mejor salida, la mejor solución y si es por el tema contagio, en una noche, en 10, es lo mismo, o sea, se van a contagiar. ¿Se entiende en eso? Entonces tratamos de buscar justamente poder llevar a que se hagan las noches que tengan que hacerse y separar, digamos, lo que es el concurso de Murga, lo que es los Lugolos y lo que es la Escuela de Zamba y controlado como debe ser, con el aforo que nos permiten, yo creo que ahí podríamos tener una buena participación de público que no va a ser un 100% como era antes, pero que al menos va a poder llevar a que la gente pueda disfrutar. ¿Los desfiles se correrían para marzo y en el mismo lugar? Sí, los desfiles se correrían para marzo, simplemente estamos viendo, ver si podemos usar, hablábamos ahora con el secretario, si podemos usar los días que son de carnaval, que caen en esa fecha de marzo, y si no, bueno, hablarlo con el Ministerio de Salud y con los mismos integrantes de las agrupaciones para fijar una fecha de que sea lo mejor posible, y ahora.